¡Wow! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué? ¡Espectáculo! Espectáculo porque yo no podía no hacer espectáculo. ¿Y por qué? Porque está lleno, porque hay cosas. Porque volvieron las declaraciones y volvió todos y volvió. ¡Sí, Susana! Susana estuvo el otro día, no estuvo en presencia, pero salió telefónicamente por un programa que se llama Red Flag, que sale en Luzu TV, que lo conduce Gregor Rosselló. Gregor Rosselló trabajó con ella en el reality que hizo Susana, un reality de cómicos que se llama LOL. Si te ríes, pierdes. Y la repercusión que está teniendo, tiene una repercusión que es brutal en todo lo que es las plataformas. Entonces, Susana le salió por amistad, por buena onda, le salió a Gregor Rosselló hablando. Y a él, Susana, contó algo, una anécdota, que es lo que le pasó en Punta del Este. Estaba en Punta del Este y ustedes saben que Susana, lo que usa para trasladarse por toda la Mari, es su carrito de golf. Sí. Divina de la vida y tuvo un accidente con la persona que le llevaba, le manejaba el carrito. Ahora, ¿quieren escuchar a la propiesísima Susana? Escuchamos. ¡Hola! ¡Hola, tú! Susana, me parece que desayunó como... Hola, Susana. Hola, Diego. Hola, mi amor. Me acabo de enterar del uso de la Red Track. Y me pareció... Hay un que me hace se pasó, que un día, no sé, iba a comer con tal y no pagaba la cuenta. Me pasó muchas veces. Con un marido que tuve. Sí, sí, sí. ¡Claro, sí! ¿Podemos decir nuestra madrina, Susana Jiménez? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madrina! Por supuesto, chicos. No sabes, se me cayó el carro de golfo al lado. ¡No! Ahora me tengo... Claro, estábamos las dos con Dolores, mi secretaria, y yo le dije, vamos a darle de comer a los pescados y a los gansos. Y yo, bueno, y llevo la comida y dejé el carro. Digo, esperame acá que ya vengo. El carro se empezó a mover. Y Dolores nunca había estado en el carro. Y en vez del freno, apretó el acelerador. Y se fue al medio del lago, se cayó. ¡No! Y Venus se cayó al lago y estaba preocupada por el teléfono, puede ser, Susu. Sí, porque yo le había regalado un iPhone último modelo con el porro de Dolce & Gabbana. Era divino. Y ella lo único que gritaba era, ¡mi teléfono, mi teléfono! Y no cargí, le metió la mano y se lo encontró y andaba perfecto. Esa no me imaginé que era un teléfono acuático, te juro. ¡Muchas gracias por este tiempo! ¡Un beso! ¡Los quiero! ¡Mucha suerte! ¡Ay, qué gustoso! ¡Qué toda, qué toda, Susana, qué toda, Susana! Y también sigue hablando, porque también le preguntaron en un momento, ¿cuándo volvés a la tele, Susana? ¿Pero cuándo volvés? Y dijo esto. Mi madre, mi tía, la gente quiere saber. ¿Vuelve a la tele, Susana? ¿Vuelve a la tele o no vuelve a la tele? ¿Vuelve a la tele? La gente quiere que... ¿Qué vamos a hacer con eso, Susu? Ya sé, pero la verdad que no. No sé. No quiero hacer lo que me habían ofrecido, porque no. Era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por tele. Tiene razón. Ya estamos hartos de que cante la gente por tele. El tema de que las declaraciones, Susana, es como que todos los portales de espectáculo... Es como que dijeron que le dio una patada a Tinelli con todo esto. Y no, para mí nada que ver. O sea, si vamos a fijarnos, ¿con quién se metió? Se puede haber metido con Natalia Oreiro, que va a ser ahora la máscara. Se puede haber metido con La Voz, se puede haber metido con Marley, pero no. Marley es amigo, no creo que sea... Pero para mí es porque... ¿Por qué lo de Susana con la máscara? Porque se lo habían propuesto, Susana, la máscara. Y no agarró, no quiso hacerla, y no lo quiso hacer. Así que bueno. Y aparte, el tema de la máscara viene con problemas, porque es difícil conseguir a las figuras que van a participar abajo, que van a estar abajo de la máscara, y también que no se filtre quiénes son. Claro. Porque no es un programa en vivo que traemos a alguien de escondida. No, va todo grabado y eso se puede... Por otro lado, del lado de Tinelli. Tinelli también le vino muy bien a este formato, porque ya turnaba, ya cansaba con el tema del bailando por un sueño, bailando por un sueño. Y este programa, la verdad que le está muy bien, soñando el de cantar Mira Quién Gana, o algo así se llama, que es el programa de Tinelli, donde parecería que hay unos problemitas con los chicos que están de jurado. Vieron que hay 100 jurados, y hay muchos que no son conocidos, y forman parte del jurado, y algunos invirtieron mucha plata, mucha plata, para ir lukeados distintos en cada programa, porque es todos los días. Y hay gente que por ahí, el sueldo que cobra, que tampoco es una barbaridad, lo invierte en la pilcha que se va a poner en el programa de Tinelli. Y parece ser que, bueno, vieron que el programa tiene una manera de ser, y ahora se... ¿Cómo está el programa ese? Tiene dos puntos, tiene dos dígitos, quiero decir, no, dos puntos no, por favor. Dos puntos me matan. Me llama Tinelli, ¿qué estás diciendo, gordo? Estúpida. Estúpida. No, tiene dos dígitos, que eso ya es lo que creo que le pedía Canal 13 a Marcelo para que estuviera al aire el programa. El tema es que la tinellización del programa, porque si bien el programa tiene un formato, lo hace a su modo, Marcelo. Y ya parece ser que están cambiando y rotando el jurado, cosa que a los chicos que están desde el principio, mucho no les gusta. ¿Por qué? Porque invirtieron plata, porque también es una forma para ellos de hacerse conocidos de alguna manera, y esto era una ventana para salir en un programa. Ay, por favor, la familia, la familia. ¿Y de quién voy a hablar? De Katherine Fullock. Habló de por fin de su familia. Vieron que ya le preguntaron cómo se llamaba, le estaban preguntando qué pasaba con Gaby, que había problemas, que esto, que lo otro, y nada. Y ella contestó que, bueno, su clan de familia está formado por su marido y sus dos hijas Oriana y Tiziana. O sea, eso es lo que... Y dice que con la extenista tiene una relación distante. Con Gaby tenemos esto. Katherine dio declaraciones por fin y contó cómo es la relación con Gabriela Sabatini. Ni mal, ni peor, ni... Siempre tuvimos una relación así muy tranqui. Y ahora imagínate que no tiene una obligación de venir a ver a su mamá, de estar con nosotros. Claro, pues ya sí, ¿no? La relación va a ser un poco más distante por teléfono, por mensajito. Yo he estado este último tiempo, como te digo, por eso me quiero replantear ciertas cosas, demasiado ocupada en... Ponte, primero era por mi suegro, la enfermedad de mi suegro, después la enfermedad de mi suegra, mi suegra, este... No estuvo atendiendo las cosas personales, salir adelante con mis hijas. Y capaz que en todo esto Gaby no era que formaba parte de mi vida, de mi familia. Me hice cargo yo, porque ella estaba fuera. No quiso decir así. Tienes, Gaby, como... Tenía que hacer sus cosas. Pero por nada más, yo nunca fui íntima amiga de ella. Yo nunca había que llegar acá y me dijera, hola Cati, estoy acá. No, la amo, la amo, me parece un ser... ¿Ella crees que te ama? No sé. Después de esta, no sé. No sé, el tema es que, bueno, Caterine Fulocchi hizo un cambio bastante grande en su carrera, en este momento acaba de dejar el programa de radio donde está ella, y se fue, se fue, se fue a Miami, se va a vivir a Miami, porque tiene una especie de proyecto con una amiga, tipo una multitienda, para agarrar diseñadores y talentos para vender allá. Está viajando a Colombia y a otros países, porque no quiere un trabajo con continuidad. Esas fueron las declaraciones. Cati, no quiere un trabajo con... Pero está bárbara, Cati, se sacó de encima a los... Bueno, pues se sacó de encima porque ya la amaba a los suegros. Amaba a los suegros. Pero, digo, ya no tiene que atender a los suegros, las hijas son grandes. Ya está. Ya está. Me hice cargo de todo, Gaby, mientras vos estabas dándote la buena vida en Miami. Y en donde más ya estaba, Gaby. En Miami y en Europa, no sé en qué parte de Europa estaba. Sí, después compitió en el Roland Garros. Roland Garros, Roland Garros. Bueno, te tengo otra vida. En Italia, en Italia. Gracias, gracias. En Italia estaría viviendo... Sí, es divina, Cati. Cati es divina y me dio como que había habido asperezas, porque cuando murió la mamá parece que fueron al departamento de la mamá de Miami, y bueno, sacaron algunas cosas y Gaby se le dio, quería algunos recuerdos que no estaban y bla, bla. Entonces, por eso, hace unos meses atrás había estas rispideces, que bueno, que Cati ya aclaró todo, más o menos, no sé si fue para bien o para mal de la familia, pero las declaró. Hotel de los Famosos, chicos, se viene el nuevo hotel. ¡Oh, sí! ¡Otra vez! ¡Ay, porque fue un éxito en Disney! ¡Ay, no lo vi jamás! ¡Que ganó el pibetanigia! Me obligó una sola vez Betular y me aburría a los 10 minutos, estaba... dije, no... Bueno, yo soy segura que este elenco, esta gente que va a estar en el programa, el Hotel de los Famosos, bueno, van a seguir estando. Pampita y el chino Leonis conduciendo el programa. Pero con el agregado del 8, el que no salió ganador... ¿Quién es el 8? El 8, el 8, el 8, no, el 8. El 8, el 8, el 8, el 8. ¿Por qué lo quiere la gente ese chico? Lo quiere mucho porque es un chico carismático, bueno, lindo, todo canchero, brutal. Es el que vimos en las revistas con Majo Martino. ¿Va a haber famosos esta vez? ¡Agarrate! No, famoso no puede haber porque hay que pagarle al famoso. En cambio, si va gente que no conoces tanto, le arreglamos por lo que sea. Y después a uno solo le pagas, por ejemplo, ahora el 8. Yo creo que te va a gustar el elenco que va. Adoro, a ver, contame. Bueno, son 19, primero y principal, que van a estar entradas, separados por categorías. Los mediáticos, Ivana Nadal, Ricardo García. Adoro, ya me encantaron. Por eso, por eso. Ya lo miro. Y aparte, Chino Lewin e Ivana Nadal trabajaron juntos en Telefe. Antes de que a ella le agarrara la locurita del espíritu. Pero se ve que el espíritu no le sirvió y vuelve a trabajar en la tele. ¿De qué viven hasta hoy? Es lo que yo me pregunto. ¿De qué viven hasta hoy? Después las actrices van a estar Nayara Aguada. No, sí, Nay Aguada. Pero ella iba a vivir a Uruguay, Nay. Ahora no. Se queda, se queda porque le ofrecieron un trabajo en televisión. Bueno. Así que como loca. Después, Julieta Fasari, que es la chancle de Grande Pala, del medio. ¿Te acuerdas? La flaquita, la nena flaquita. No, la más chiquita no. La del medio, la carita más redonda. Estaba la grande, la más chica y la del medio. ¿Qué chancle será? La chancle de Grande Pala. La chancle de Grande Pala. De Grande Pala. Grande Pala de Arturo Pala. Pero la más chiquita era la que, la, ¿cómo se llama? La chiquita, la chiquita. No me sale el nombre ahora. No, no me sale. La poncha de la lora. Bueno, ya nos van a ayudar. Mariana Genesio Peña va a estar. Ah, bien. Bien, bien. Y va a estar Camila Salazar, que es la hermana de Luciana Salazar. Siempre la quieren enganchar. Acá también la quieren enganchar para la radio. Es todo el guispo, qué mona. Es linda, linda, linda. Pero después no le viste como que no te olvides. ¿Cómo es? Después los actores. Tanto te dicen, ay, tengo una psicóloga. Ay, sí, contame, ¿y qué haces? ¿De qué trata? Sí, bueno. Sí, claro. Muchas veces. Después los actores va a estar Diego Mesaglio, que es un actor de chiquititas que tuvo un problema hace un tiempo atrás con un ojo, que se le cayó al con un ojo y perdió la vista. ¿Cómo estás hablando? Sí, no, no, en serio. Sí, sí. Alejo Ortiz va a estar el de verano del 98, uno que salió con Leonora Balcarce. No, no, no. Este, después, el resto de los confirmados, si esto te va a gustar, va a estar la influencer La Chabona. Ay, amo a la Chabona. Amo a la Chabona. Hay que ver, cuando no es dos minutos de firmar y hablar del Chabón, qué hay detrás de eso, ¿no? El Chapo Martínez. Pero es interesante, me encanta ya cuando se viste con el bombachón grande. Sí, con el pequillo cortito, las ratas y todo eso. El pelo habría que hacerle algo, pobre. Por favor. Sí. Y nenona de rosa se viste. El Chapo Martínez. Todos están llorando por Icardi. Que la Tina Suárez le metió los cuernos a Wanda Nora con Icardi. Y al final, Wanda, dejá de derramar lágrimas y te pongo a pilla, Lora, que Icardi me lo comí yo. Preguntale cómo nos pasamos en el hotel. Te recadió. Bueno. Incomprobable. Claro, no, no, obviamente que es un chiste, pero digo, yo no sé qué hay más, si podés sostener el personaje mucho más, claro. El Chapo Martínez, que no sé si se acuerdan hace como cuatro años en el mundial anterior, que decía, tráeme la copa, Messi, trae un chico que se la pasaba diciendo, y después se volvió cantante de trap. Las ex vedettes y modelos. Adriana Aguirre. Ay, me encanta, y está Ricardo García también, van a pelear, porque aparte ellos ya tienen un show recontra armado, de peleas, mediáticos, donde él se desmaya, ella canta, canta Nadu, o sea, tienen todo para hacer, van a ser los conductores. La señora cachaca, Maric Zavalli. Ay, no, no, chicos, todo es hermoso. ¿Qué es el caso? Daniela Cardone. No, 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 es lo mejor del mundo. No, por eso te vas a... Ay, ya, lo voy a mirar. Ahora sí lo voy a mirar. Vas a ir a la casa de Betular con Pochoclo, a mí. No, voy a vivir en la casa de Betular, voy a vivir en la casa de Betular con Pochoclo. Después va a estar Las Bailarinas, Silvina Escudero. Me está jodiendo porque se va a casar. Sí, pero voy a volver, para ahí, porque esto se estrena en enero, ya están convocando a la gente. Flor Marcasoli, que es una vedette, que fue la pareja de Fedeval, y los exfutbolistas, el burrito Ortega, y Matías de Federico, el ex de Cintia Fernández. Claro, el burrito Ortega. Un elenco tremendo. Pobre Cintia Fernández, que la chica la tiene enferma, y no para de poner fotos de la nena enferma. No, pobre. Y el otro se ocupa. Y encima, en este último momento, que le habían dado de alta a la nena, y volvió de nuevo a tener vómitos por la comerse de la hamburguesa del mal, ¿viste? Qué espanto. Por favor, y en Punta Cana. Qué espanto. Qué espanto todo, que digamos, pobrecita, la nena, todo el tiempo, con la foto de la madre, sacándole fotos a la enfermedad. Y me dejaste en una pieza con lo del burrito Ortega. Y ahora les voy a decir el último participante que se suma al Hotel de los Famosos, que es el señor Moda Roberto Piazza. No, Elizabeth, primero lo veo con vos. Solo quiero aplaudir. Yo quiero. Solo, creo que a los conductores les queda chico el programa. Es que... Necesitan un conductor todavía más vintage, más, más, este, bizarro. Tienen una necesidad de bizarres, porque para el programa anterior iban bien ellos dos, perfectitos. Porque no eran muy conocidos. Acomodaditos, los dos eran las figuras. Pero acá, chicos, les quedó chico. Acá tenés que poner un polino. 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 Acá como conductor, un polino con Guido Zuller. Polino, sí. Un algo... Un Roberto Giordano. Sí, sí, sí. No, pero polino... No, pero polino. Acá tenés que conducir polino con alguna chica... O alguna mina. Con alguna mina que más... Más quilombera. Una, una... Decí que ella siempre quiere ser el centro de todo. Pero la que está con Debrito. ¿Yanina? Yanina, una Yanina. Una Yarará tiene que estar. Una Yarará, una Yarará. Una... Bueno, terminé a la Yanina. Solamente dije que tendrías que estar conduciendo. Yanina, Yanina tremendo. Bueno, nada. Les traje todo, todo esto. Me meo toda la concha de la luna. Pero, pero, Yanina, por favor. La alfombra, ¿no? La alfombra, ¿no? La alfombra, tengo así como un... No sé si querés que te lo cuente. Tengo un ultimito momento que... Me encanta todo lo que me estás contando. Un consejo para los putos que van a la playa. Porque lo que le pasó a Muscari fue terrible. ¿Qué pasó? Estaba en la playa de... Una playa de Grecia. ¿Cómo sale Grecia, eh? ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo sale Grecia? Y conozco, molocos. Estaba... José María Muscari. Estaba en una playa. Y como todos los putos, viste, a veces se nos va a la vista con los chongos que van. Mirando Bulto se llama. Mirando Bulto que va, Mirando Bulto que viene. Y filmando Bulto que va. Ah, filmando putos. Filmando Bulto, filmando lo que... Tipo, en la filmación decía, yo te voy filmando, pero esto no es lo que quiero filmar por la playa. Eso es lo que quería ver. Yo observé, decía. Lo que pasa es que se le subió la pierna, todo hablando del miembro del chico que estaba. Y subió todo a sus historias. Y no va a que... Que al chico lo conocían. Y le avisaron que José María Muscari lo estaba filmando. Porque este chico encima es español. Y le entendió todo lo que decía. Entonces dijo... El... ¿Cómo se llama? El dueño de la cuenta, José María Muscari. Y el tipo ha tenido tan mala suerte de que hablemos español. Y un conocido nos ha pasado el video. Lo peor es que el resto de sus historias son así. Con muchos más chicos y resulta bastante vomitivo. No hagáis fotos, videos o desconocidos. ¿Podemos volver que me perdí? Claro. Muscari grabó un chico en la playa. Sí. Este chico lo habla en español. Pero para, ¿y lo escucha o lo ve después en el video o lo sube? Se lo manda en el video a este chico. ¿Pero él lo sube? Lo sube Muscari. Ah, eso es lo que no sabía. Sí. Entonces ese chico... No puede firmar gente que no conoces. No, no, no. Está mal. No, no. Vos que sabes, el otro está ahí de trampa. Claro, claro. Y entonces... Siempre pienso en eso yo. Yo no pienso en otra cosa. Qué espanto que soy. Yo qué espanto que soy. Y este chico, el usuario este, dijo... El usuario, José María Muscari. El tipo ha tenido tan mala suerte de que hablemos español. Y un conocido nos ha pasado el video. Lo peor es que el resto de sus historias son así con muchos más chicos. Y resulta bastante envomitivo. No hagáis fotos, videos a desconocidos sin su consentimiento. Y menos para soltar comentarios babosos. Viejo puto. Viejo puto. Ahí tenés que decirle. Viejo puto. Viejo puto. ¿Qué te querés, viejo puto? Por favor. Mageroso. Y lo arroba a José María Muscari. Y José... Él les contestó. Recién leí esto. Y por supuesto que te pido disculpas. Jamás... ¿Querés cogerme? No, señores. Estamos... Estoy facilón. Perdón, perdón. Bueno. Jamás mi intención es exponer a nadie. Mis redes no van por ahí. En este caso no, José María. Mala mía. Tenés razón. No debería haber enfocado mi cámara hacia tu sector. Sino hacerlo con la gente que lo estábamos haciendo. Disculpas. Y este chico me alegro que haya sido todo para ti. Y ahí se pone con culo en flor, oferente y le dice... ¿Qué es algo más? Ha nacido una pared... Servite. Que te lo juro con la mía, mala mía. Que te lo juro con la mía, que te lo juro con la mía. Que te lo juro con la mía. Mala mía. No amo, no amo. Sepan que si van a filmar a alguien, no lo filme. Porque siempre se va a enterar y la van a pasar mal. No filme, gente. No suba gente que no conoce. No se hace. Dijémonos de joder. Pregúntale antes. Ay, sos tan lindo. Te puedo filmar. Te puedo filmar. Te puedo subir. Te puedo robar. ¿Me podés acabar en el pecho? Son las fantasías. Pregunta esas cosas. Pregunta esas cosas antes de hacer nada. Sos mi fantasía. Te quiero retratar. Pero no, no lo hagan a escondidas y de querusa porque les puede llegar a pasar este feo que le pasó a José María Mujal. Qué lindo todo lo que nos diste. Por eso no podía dejar de hacer. La verdad es todo amor lo que nos diste. Todo amor, todo amor. Y para hoy tengo mucho amor porque hoy quien viene... ¿Quién? ¿Quién les traigo? A ellos, a los fantasmas del Caribe. ¿Quién les traigo?